Música Así tengo comparados los colores de tu cara Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, te felicitará Música Tengo celos de los flores, del efecto en que te miras Del bailejo, vete, bailas, pide el aire, te felicitará Pide el aire, te respirar Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, te felicitará Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, te felicitará ¡Vamos, alenco! Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!